Lo que está pasando ahora es al revés. De una forma muy sutil, el comunicado norteamericano, de las autoridades, de una rueda de prensa, ellos hablan del peligro que puede representar eso, ojo, para la estabilidad de algunas naciones del Caribe. No menciona la República Dominicana, no la menciona la República Dominicana. El peligro que eso representa. ¿Qué quiere decir eso? Que tampoco las bandas, como yo he dicho en otras ocasiones, están contenidas y siempre han usado tradicionalmente, a través de la historia, no esas bandas, sino siempre, la República Dominicana, el territorio de la República Dominicana, en una frontera que ha sido tradicionalmente porosa, dependiendo de las circunstancias, como santuario. Operan en Haití y usan el territorio dominicano. Pero yo estoy hablando de tiempos inmemoriales, tan inmemoriales como Biazó, el gran jefe haitiano de la independencia. Entonces, en la guerra intercolonial. Entonces, yo lo que te digo a ti es, que según la prensa, lo que yo he visto en la prensa, ojo, no hay informaciones de inteligencia que a su otro le están dando. No, 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 lo que yo veo en la prensa. Lo que ellos mismos están diciendo. No, 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 lo que yo veo en la prensa de aquí. ¿Por qué ha pasado desapercibido? Si tú comparas, debe haber, que yo recuerde, creo que hay más. Pero ha habido cinco capturas de alijos de armas, ¿verdad? Que si tú la comparas con la foto, son las mismas armas. Son las mismas armas. ¿En cuanto a qué armas? No solamente son pistoles de bóleros. Son fusiles y armas de asalto. Saludos, amigos de YouTube. Aquí estamos nueva vez con un especialista, con un conocedor amplio de lo que es la guerra, del armamento, todo lo relacionado justamente a esta situación de Haití, que la domina plenamente, ex ministro de las Fuerzas Armadas, Soto Jiménez. ¿Cómo está usted? Un placer de tenerlo por aquí y decirte lo de siempre, más allá de la formalidad posible que amerita este espacio, te quiero decir que me siento muy satisfecho con esta visita. Gracias. Y además, que yo considero muy oportuna, no solamente por lo que yo pueda contribuir, sino por lo que es el sazón de la obra. Claro que sí. Justamente ha estado complicada esta semana porque han surgido informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, así como de Rusia, de que se está traficando armas de alto calibre desde Estados Unidos hacia Haití y otros países del Caribe, pero hacen el énfasis en Haití. ¿Qué usted nos puede decir sobre esta situación y sobre todo de armas de alto calibre? Los rifles que pueden alcanzar hasta los 1.800 metros. Bueno, no sin antes completar mis palabras introductorias, diciéndote que debo mandar un saludo muy dominicanista por este tan socorrido espacio a toda tu audiencia. Bueno, y entonces, lo de siempre. La situación obliga a una puntualidad exacta, pero no podemos definitivamente usar como antecedente las cosas que han pasado anteriormente sin pretender ser historicistas, ¿verdad? Eso me recuerda la canción aquella de Mecano, ahí qué pesado y qué pesado, siempre pensando en el pasado. Bueno, en el pasado se encuentran muchas de las respuestas a la situación actual. Y entonces debemos retrotraernos a esos espacios para explicar, ¿verdad? Para explicar, pero simplemente no para que Soto se la lucca como erudito. Para que la gente entienda el contexto. Para que la gente entienda el contexto. Bueno, fíjate, es muy tópico, como te dice, el asunto de las armas, pero no sin antes decirte que en Haití siempre, durante todo, toda su historia, ha existido un fenómeno importante que son, eso que se llaman las bandas, eso no es nuevo, eso siempre hay una propensión a lo que podemos llamar las fuerzas paramilitares, con hechos muy concretos, para no irnos más para atrás, ¿verdad? Es que podemos retroceder 200 años, ¿eh? Si no en la actualidad, en la contemporaneidad relativa. Por ejemplo, a nadie hay que presentarle lo que fueron los Totón Macú. No eran fuerzas regulares, existía el ejército haitiano, pero eso era una especie de fuerza paramilitar utilizada de forma política en la dictadura de Dybalié, de Papadoc. Bueno, pero entonces, después tuvimos otro fenómeno, ahí estaban lo que se llama Lechemier, Lechemier era pura y simplemente la quimera, la quimera, ¿verdad? Que eran también fuerzas paramilitares. La balaz misma, ¿verdad? Para no generalizarla, tenía fuerzas importantes de esas fuerzas paramilitares. Pero después vino la ocupación norteamericana y después vino cuando fue derrocada el gobierno de Cedrás, que como tú sabes era un oficial del ejército. Bueno, y entonces, ahí tú vas a encontrar que había guerrillas formales, guerrillas formales, muchas de ellas compuestas por exmilitares del disuelto ejército haitiano. Yo lo que te quiero señalar es, y ahora tenemos las bandas, el fenómeno de las bandas, que no es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno nuevo. La novedad es que anteriormente eran fruto de gobiernos autocráticos que han abundado en Haití y tenían esa dirección para alcanzar los intereses políticos de esos gobiernos. Pero después, en la medida que Haití ha entrado en el estado de excepción, vamos a llamarlo así porque es excepcional realmente, de que el estado haitiano realmente es una quimera. ¿Eso convió a usted la delincuencia? El estado, la gente dice que es un estado fallido. No, no, no. Eso no es un estado fallido. Ahí el estado no existe. No existe realmente. No es único en el mundo, porque tú tienes el caso, por ejemplo, de Somalia, que están en el problema de las bandas y viven de lo mismo, pero a nivel internacional del secuestro, ¿verdad? Y de ese tipo de cosas y de la delincuencia en sentido general, que persiste esa situación, ¿verdad? Y la comunidad internacional no ha podido darle una solución a eso. O sea que el fenómeno de Haití ahora, con esas bandas, el fenómeno nuevo es que no responden, por lo menos de manera visible, a ninguna autoridad, porque en Haití hay una ausencia de autoridad. Yo recuerdo el general McCaffrey, cuando yo era agregado militar, cuando él era el gran zar de la lucha de antidrogas, él usó una figura que a mí me chocó porque me pareció entonces racista, pero él me lo explicó después. él me dijo que Haití era un hoyo negro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él lo que estaba hablando es del fenómeno galáctico de los agujeros negros. Y tú sabes, y eso es muy importante, porque los agujeros negros se tragan absolutamente todo lo que está a su alrededor. Toda la materia. Toda la materia. Bueno, esa es la figura que lo usaba, que también después se la refirió delante de mí el primer ministro Yuspan en Francia. Usó la misma figura. ¿Por qué no era ayudable Haití? Estamos hablando del punto de vista de Francia. Con el mismo pedido que hizo lo que el presidente en la transición, Mejía, le dijo a Yuspan. Es lo mismo que ha hecho el presidente Abinader, pedir ayuda de la comunidad internacional, en este caso de Francia, hacia Haití. Él le respondió que Haití, por las razones que te estoy diciendo, era inayudable. Desde el punto de vista económico, etc. Bueno, entonces yo lo que te quiero decir que ese es el fenómeno. Por eso la sucesión de eventos, y ahí vamos a caer en el armamento, la sucesión de eventos es muy parecida. No poco como dice el pensamiento marxista de que la historia se repite. Alguien dijo una vez que se repite primero como leyenda y después como tradición. Bueno, en este caso, ahí llegamos entonces al punto del armamento. ¿Verdad? Porque esas bandas, y lo dice el comunicado, con armas de alto calibre. Sí, pero ahora, de alto calibre, cuando existía el control del Estado haitiano, esas bandas y esas fuerzas paramilitares, tenían lo que ellos dicen, amacorta, muchos de ellos hasta armas primitivas. Sí, que se traficaba, según ese mismo comunicado del Departamento de Estado, de armas cortas y con una, o sea, que era algo bajo, que no en la proporción que está llegando ahora. Bueno, pero entonces, yo quiero decirte que aplica no solamente a ti a cualquiera. Uno de los elementos que atentan contra el monopolio legal de la violencia en los regímenes democráticos, uno de los síntomas fundamentales que pasó aquí hace ya 40 años o 30 años, era el alto índice del armamentismo. Y que las autoridades tienen que darle competencia, porque también es un absurdo tú desalmar ahora a la población cuando ese monopolio legal de la violencia no puede corregir, no ha podido corregir el problema de la delincuencia, que parece estar de boga ahora en el partido de estos días en un repunto. Está bien. Pero en el caso de Haití, el antecedente que yo quiero señalarte es, y es muy importante darte cuenta de eso, y tú que eres comunicador puedes darle un seguimiento, porque en esto no se puede especular, es lo que es un hecho comprobable, ¿verdad? En algunos casos dicho por los actores, y que el gran reto de nosotros, ¿verdad? Y yo hablo de nosotros en el caso de, como libre pensador, como ciudadano corriente, no solamente como entendido en la materia, sino es que los actores lo dicen. Y tú, el deber tuyo es analizarlo. Totalmente. Analizarlo. Cuando llega, cuando se convoca una rueda de prensa de ese nivel para alertar, es porque hay algo bastante delicado. Pero fíjate una cosa importante. Si tú te das cuenta, simplemente, si tú estudias las fotos de las bandas, las fotos de las bandas que han salido, realmente tú ves, armas modernas. No son viejas armas. ¿Verdad? La mayoría de fabricación norteamericana, y lo dice el comunicado, son armas que se prenden legalmente en los Estados Unidos para los ciudadanos norteamericanos, ¿verdad? La irregularidad es que en este caso, ellos mismos dicen que hay toda una mafia, para así decirlo, de mandar esas armas. ¿Verdad? Tienen que preguntarte cómo las compran. Sí, porque ellos mismos dicen que un rifle de eso en el mercado negro cuesta hasta 60 mil dólares. Sí, pero no, en el mercado negro. Pero déjame decirte una cosa, que tú puedes comprar como ciudadano, simplemente con el documento que tiene más fuerza en los Estados Unidos, que era la licencia de manejar, el ID, como ellos dicen. Tú puedes comprar cualquier arma. Cualquier arma, ¿verdad? Dependiendo del Estado, si es automático o no es automática. Pero lo más importante de eso es que tú te preguntas, tú puedes, y como ciudadanos, comprar un arma, dos armas, tres armas, pero esa cantidad de armas y en el flujo que ellos mismos están diciendo es preocupante. Bueno, entonces yo lo que quería decir como antecedente importantísimo esto, que el mercado tradicional, estoy hablando hace 30 años, hace más o menos 30 años. El mercado tradicional de esa salma en Haití era la República Dominicana. Y entonces es una cosa totalmente comprobable. Comprobable. ¿Por qué? Porque usted pregunta, ¿y de dónde venían esas salmas? De los Estados Unidos, no. Hay un antecedente importante. Y es que cuando se disolvió el ejército haitiano, ¿verdad? La dispersión y la falta de control hizo, y quizás una estrategia. Cuando la ocupación norteamericana, el ejército antes se disolvió. Antes de disolverse formalmente, lo que hizo fue que se camuflajó en la población. ¿Cómo? Mandaron a todos los militares a su casa. Se vistían de civil con sus armas. ¿Qué pasó? Y eso fue un fracaso. El desarme en Haití del ejército, por parte de las fuerzas de ocupación, fue un fracaso. ¿Por qué? Porque cada cual se llevó su arma para su casa. Quizás pensando en una posible resistencia que no ocurrió como tal formalmente. Y entonces esas armas las pasaron por aquí. Las pasaron hacia la República Dominicana. Y es un hecho comprobable, cuando yo hablo de comprobable, que se pudo determinar. Bueno, no, que tú, había fusiles y armas automáticas, no solamente pistolas y devuelvas, como dice el comunicado, que tú, por un exiguo precio, ¿verdad? La compraba aquí y la gente lo compraba. Bueno, bueno, y entonces, en ese sentido, lo que está pasando ahora es al revés. De una forma muy sutil, el comunicado norteamericano, ¿verdad?, de las autoridades, de una rueda de prensa, ellos hablan del peligro que puede representar eso, ojo, para la estabilidad de algunas naciones del Caribe. No menciona la República Dominicana. No la menciona la República Dominicana. El peligro que eso representa. ¿Qué quiere decir eso? Que tampoco las bandas, como yo he dicho en otras ocasiones, están contenidas. Y siempre han usado tradicionalmente, a través de la historia, no esas bandas, sino siempre, la República Dominicana, el territorio de la República Dominicana, en una frontera que ha sido tradicionalmente porosa, dependiendo de las circunstancias, como santuario. Operan en Haití y usan el territorio dominicano. Pero yo estoy hablando de tiempos inmemoriales, tan inmemoriales como Biasó, el gran jefe haitiano de la independencia. Entonces, en la guerra intercolonial. Entonces, yo lo que te digo a ti es que según la prensa, lo que yo he visto en la prensa, ojo, no hay informaciones de inteligencia, que a su otro le están dando. No, no, no. Lo que yo veo en la prensa. Lo que ellos mismos están diciendo. No, no, no. Lo que yo veo en la prensa de aquí. ¿Por qué ha pasado desapercibido? Si tú comparas, debe haber, que yo recuerde, creo que hay más. Pero ha habido cinco capturas de alijos de armas. ¿Verdad? Que si tú la comparas con la foto, son las mismas armas. Son las mismas armas. ¿En cuanto a qué armas? No solamente son pistoles y revólveres. Son fusiles y armas de asalto. De asalto. Entonces, yo he visto que muchas se han agarrado en puertos. Otras, o unas recuerdas que me llamó mucho la atención, no se agarraron en el puerto, pero se agarraron en el ensancho Sama. Una de ellas. ¿Verdad? Es peligroso. No, eso quiere decir que lograron pasar los controles y que entonces aparecieron las fuerzas. Que, por cierto, no debe ser pecaminoso eso para las autoridades dominicanas. ¿Verdad? Porque, te voy a decir algo, el asunto que lo agarraron. Agarraron esos alijos. Y si tú te remontas, inclusive, al gobierno anterior. Hubo también, creo que por Jaina, dos o tres alijos de eso. Pero si tú comparas la foto de las armas de los haitianos, de las bandas haitianas, con esas armas, tú vas a ver que son las mismas. Y ahora que los Estados Unidos denuncian eso. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que ciertamente, como el Estado haitiano no tiene un control del territorio, siguen llegando esos alijos de armas. Pero están llegando a la República Dominicana. Pero no para la República Dominicana, sino ¿verdad? Para Haití. Esa es la gran diferencia. Ahora, si tú puedes tener... Ah, eso es Soto inventando cosas. No, no. Busca las fotografías y lo que se ha dicho. Yo dije en una ocasión también, creo que a ti mismo, sí, que Haití no es una amenaza militar. Yo estoy hablando de la convencionalidad de la guerra, ¿verdad? Porque un país, el país más pobre del hemisferio occidental no podría organizar, y sin ejército, no podría organizar una acción militar contra la República Dominicana convencional. Pero esas declaraciones, y yo lo advertía, es un peligro mortal para el Estado Dominicano. ¿Me entiendes? Y ellos mismos lo dicen. Si tú estudias el comunicado, muy objetivo, ellos dicen que ahí hay armas. Por ejemplo, como esos fusiles de francotirador, ojo, de francotirador, con ese alcance que tú dices, calibre 50, eso es un arma de guerra. ¿Tú sabes dónde tuvo esa arma de un uso protagónico? ¿Dónde? En Irán. En Irak. En Irak. Usada por la fuerza norteamericana. ¿Verdad? Bueno, entonces yo te digo... Que tiene un alcance de 1.800 metros. Sí, pero ese calibre 50, ¿tú sabes lo que quiere decir eso? Que ese calibre 50 puede abatir un helicóptero, puede abatir también un carro de asalto. Porque los carros de asalto, y eso la gente no está obligada a saberlo, están diseñadas para protección blindada, pero para fuego rasante. ¿Cuál es el fuego rasante? Estamos hablando de armas inferiores al calibre 50. Entonces, es un peligro, ellos lo dicen, por la gran mortalidad que puede causar esa arma sofisticada, que ellos le ponen precio. ¿Verdad? Entonces, fíjate la gravedad del asunto. Entonces, hay que advertir ahora que de no detenerse ese crecimiento de las bandas militares, que yo he dicho que como peligro militar formal, había dicho, eran exiguas. Porque tú también tienes que estudiar la foto. Y tú vas a ver que en un conglomerado de las bandas haitianas, de esas bandas. ¿Verdad? Entonces, tú vas a encontrar que hay un grupo mediano armado con esas armas. Pero hay otro que tiene machete, palo y piedra. También parte de la banda, que es lo que hace la masa de la banda. Entonces, su falta de organización no representarían un peligro, ¿verdad? Para militar, para la República Dominicana. Pero después de ese comunicado, ¿verdad? Hay que calcular la peligrosidad que ellos mismos advierten. Yo estoy hablando de los norteamericanos, de esa situación, que es capaz de desestabilizar el Caribe. Pero hay otra cosa en ese comunicado, en esa rueda de prensa, como tú lo quieras llamar, más grave todavía, que me llama mucho la atención. Entonces, bueno, que esas armas denuncian la peligrosidad de un éxodo masivo a la Florida. Y entonces, y a la República Dominicana. El éxodo masivo es para la República Dominicana, que tiene la frontera ahí mismo. No, entonces, ahí ya yo especulo. Es una especulación mía, en base al análisis, que es cierto totalmente, no debe haber duda, que los Estados Unidos, con lo que ellos llaman la comunidad internacional, que es simplemente la comunidad internacional, para ellos, el gobierno norteamericano, Canadá, Estados Unidos y Francia, ¿verdad? Que es otro, que debemos analizar otro punto. Y entonces, es verdad que hay una intención de manejar el asunto haitiano, la crisis haitiana, en base a la República Dominicana. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese es un peligro medular que existe. Pero también, volviendo al pasado cercano, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el gobierno de Hipólito Mejía y el ministro de las Fuerzas Armadas, en esa época, secretario de las Fuerzas Armadas, Soto Jiménez, que esa situación, no con esas bandas, sino con las llamadas guerrillas. Ocurrió ya. Y el ejército dominicano, básicamente menciono al ejército dominicano, le dio respuesta efectiva. ¿Tú sabes cómo? Que cuando esas guerrillas querían utilizar el territorio dominicano como santuario para protegerse de los mismos norteamericanos, nosotros lo hicimos prisioneros. Y lo desarmamos. Las Fuerzas Armadas dominicanas, que son cosas que se olvidan. Pero también se hizo, y hay que decirlo, no para llenar el ego, sino de forma situacional, que nosotros hicimos varias grandes maniobras, grandes maniobras, con equipo militar sofisticado en la frontera, para hacerlo, para lo que se usan las fuerzas, esas maniobras. Para enviar el mensaje. No solamente el mensaje. Mira lo que está haciendo China con Taiwán. Movilizando ahí en el estrecho de Taiwán, portaaviones, fuerzas. Eso tiene un efecto disuasivo. Entonces se hicieron varios efectos, varias maniobras de esas, que fue cubierta por la prensa tremenda, de todas las fuerzas. ¿Verdad? ¿Hace falta eso ahora? Yo pienso que hay intentos de eso y que se están haciendo medianamente. ¿Eh? Se están haciendo medianamente. ¿Por qué? ¿Por qué se están haciendo medianamente? Porque el hecho de ese, de tú hacer el asunto de las cifras de los... Sí, sí, sí. Pero en este caso fue un efecto, en el caso anterior fue un efecto disuasivo, que tuvo sus grandes ventajas. No solamente en la disuasión, sino que se corrigieron los males, que esas guerrillas hacían el secuestro de ganaderos dominicanos y de ganaderos en la frontera. ¿Verdad? Porque hay quien sabe una cosa. Si tú tienes, si tú haces eso, entonces van a ocurrir eventos como ese. No. No pueden ocurrir. Se está previniendo. Se está visual. Está bien, pero eso es el pasado. Pero y con ese armamento, de ese potencial, los militares dominicanos tienen con qué responder a esa altura de lo que se está trayendo a Haití. Mira, yo pienso que la ventaja todavía, te voy a hablar en términos con las bandas, es muy superior. ¿Verdad? Muy superior. Porque, óyeme, lo importante, en muchísimos casos, que no sean las armas nucleares, lo importante no es el armamento, simplemente, eso es un elemento, nosotros lo llamamos los elementos tácticos. ¿Tú sabes qué es lo fundamental? El que opera esas armas, el soldado, la presencia, claro, y disciplina y organización, creo que la banda no tiene. Entonces, todo el esfuerzo militar, como yo lo entiendo, no porque me lo han dicho los jefes militares, todo el esfuerzo, que es obvio, es atendiendo a eso. Que en algunos casos es deficiente, yo pienso que se está trabajando para corregir eso. Pero ese no es el caso que yo te estoy diciendo ahora. El caso que estamos hablando es precisamente del armamento. Yo no sé si tú entiendes lo preocupante que es que haya cambiado el sentido. ¿Verdad? Yo no estoy diciendo que por aquí solamente que entran. Ellos los dicen claramente, con su lenguaje, los norteamericanos. Ellos dicen que eso sale, están saliendo de la Florida, están saliendo de la Florida y están llegando al estado caribeño, y algunas islas del Caribe o estado del Caribe. Eso es la República Dominicana. Entonces, me llama la atención, ¿cuál es la vía? Bueno, la vía es como... La vía marítima. Bueno, no, y Terrete también, y Terrete también, porque recuérdate que por eso es que se ha hablado de la importancia del muro y compañía de operación de nuestra frontera. Es una frontera que carece realmente. Esos trescientos y pico de kilómetros carece de obstáculos naturales que dificulten, como decía Voltaire, Voltaire, el enciclopedista, cuando hablaba de las fronteras naturales. Pero es que han deforestado todo. Bueno, no todo, ¿verdad? Pero esa es otra amenaza. Dentro de la amenaza es esa, la tragedia del carbón y de otros elementos que ocurren ahí, entre ellos la depredación. Pero fíjate que ese documento, esa declaración del norteamericano tiene otros elementos y otros antecedentes que hay que señalar porque eso... Y no me lo estoy inventando yo, están ahí. Yo recuerdo hace como un año, más o menos, creo que un año, sí, va a ser un año, que el ministro de Relaciones de Interior y Policía de Haití, que es el mismo de la... Jimmy Chiriché. Bueno... Digo, no, ese era el que... ese es el presidente de una de las bandas. Sí, sí, no. Pero lo que yo te decía era que era ministro de las Fuerzas Armadas, el ministro, que creo que era el mismo del interior, en el día de la batalla de Bertier. Dijo públicamente, ahí que buscaba declaraciones, dijo que si a él le buscaban una tanqueta, un patrullero y le completaban la fuerza del ejército haitiano, que creo que son dos batallones, con sus campamentos, él disolvía la banda. Era un clamor. Bueno, hay un problema ahí de orden que hay que observar, que resulta que la comunidad internacional, entiéndase a esos tres países, no le dieron respuesta a ese pedido, ¿verdad? Sí, sí. Porque fíjate, cuando yo te hablo que en el Estado haitiano no existe, hay que apuntar, y es una inferencia que te voy a hacer, que es que no existe de hecho, pero en Haití también no existe una de las cosas más importantes en la motivación, inclusive en la guerra, que nosotros le llamamos moral, que es la esperanza. La oportunidad de solucionar eso. Y técnicamente no existe. ¿Por qué? El presidente ya no debería estar ahí, porque venció los plazos constitucionales. El segundo, según la constitución haitiana que debe relevar, creo que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, o como ellos le llamen, ¿verdad? También está ilegal. También está ilegal. El Congreso es ilegal completo, ¿por qué? Porque cumplió su término. Y esas autoridades son objeto de unas elecciones que no está a la vista todavía. O sea que es la ilegitimidad total. Y por lo tanto, arrastrando la ausencia de la policía. ¿Y qué pasaría si entonces ahora con la presencia de Canadá que está enviando tanques de guerra, que está enviando armamento y que está enviando justamente para que ellos puedan lo que quieran? Pero espérate, no solamente menciona Canadá. Hay que ver que Haití, como ha dicho, han dicho varios dominicanos importantes, sobre la repercusión de esa crisis a nivel internacional, en el gran juego, ¿verdad? En el gran juego. Que lo ha dicho Pelegrín Castillo, por ejemplo, entre ellos. Pero también lo ha dicho Castillo Pantaleón. ¿Eh? Tú sabes una cosa. Ese no es lo más importante, ¿no? Esas respuestas. Esas son respuestas. Las respuestas de Canadá son previsibles. Canadá mandó, ¿verdad? Lo que quería el ministro de la Fuerza de la Madridiana, mandó una tanqueta. ¿Verdad? Pero también mandó 12 millones de dólares. ¿Para qué? Es para lo mismo. Y una serie, no es ayuda humanitaria, y una serie de otros elementos. Pero no se ha dicho con la suficiente claridad. Aunque es un hecho comprobable. ¿Qué China mandó también? China. China mandó. Pero tú leíste el comunicado sobre el armamento de Rusia. Sí, sí. ¿Qué quiere decir? Que más que lo que está pasando ahí, vamos a llamarle por manía institucional, tácticamente, hay un gran juego estratégico en Haití, en la región, ¿verdad? Que yo siempre digo, y no me canso de repetir, que si el Caribe insular es una frontera imperial, como se ha dicho, la isla de Santo Domingo es el centro geográfico del Caribe insular y, por lo tanto, de esa frontera. Entonces, la mesa de ajedrez geoestratégica se está jugando apretada en Haití. Porque si tú estudias el comunicado de Rusia, no es a favor de la denuncia de los Estados Unidos. Es acusando a ellos de que están llevando las armas. Claro, y que no tiene control. Y que está desautorizado para ejercer justamente el control. Sí. Entonces, China, que no es un garante de estabilidad. China, que es más objetiva, políticamente hablando. ¿Verdad? China manda equipo. Pero no manda ayuda humanitaria, manda equipo militar. ¿Verdad? Para mí se está armando el gran tablero, ¿verdad? El gran tablero, que no existe porque el Estado no existe y los actores en el juego internacional son los Estados. ¿Verdad? Se está armando el gran tablero para los que muchos temen. ¿Verdad? Que es una guerra civil que de hecho está pasando en Haití. De hecho está pasando, ¿verdad? Pero de proporciones importantes. Entonces, esos hechos denuncian también otras cosas. Porque tú conoces aquel cantico infantil que decía en un plato de ensalada todos comen a la vez jugando a la baraja Tim Marín de Dopingway. Eso es lo que está pasando en términos objetivos en Haití. Ahora, lo que se denuncia ahí también es que la comunidad internacional, entre comillas, la que yo te dije, entonces es verdad que está aportando y están viendo a la República Dominicana como una válvula de escape. En esa caldera que hay ahí, en la que ellos están metidos jugando, ellos quieren sacarle presión. ¿Cómo? Presión real con la República Dominicana. Y eso es lo que el Estado Dominicano, bajo ninguna circunstancia, puede permitir. Porque de hecho nos estamos permitiendo. ¿Qué se nos mete el problema adentro? Totalmente. Aún en esa guerra civil, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo ha pasado? Entonces, alarmante, preocupante, claro. Claro. ¿Verdad? Porque es imposible, primero, que nosotros tengamos más migración ilegal a Haitiana. Es imposible. Yo te lo he dicho mucho, a ti mismo te lo he dicho. Oye, el campesino dominicano, que es sabio, tiene una soberanía probable. ¿Qué dice el campesino? Que lo demasiado hasta Dios lo ve. Cuando yo era un niño, iba, para yo ver un haitiano tenía que ir con mi papá a los ingenios. Y tú dirás, ¿y para qué usted quería vivir a un haitiano? Bueno, porque mi papá tenía negocios en los ingenios de los sacos, en que se envasaba el azúcar, que él los reparaba, y entonces vivían los ingenios metidos. ¿Verdad? Y entonces cuando yo era un niño, yo iba a ver un haitiano. Para tú ver un haitiano en esa época, estoy hablando de la generalidad. ¿Verdad? Tú tenías que ir a los batalles a ver los haitianos. Pero ahora lo único que tú tienes que hacer es, lo único, ciudadano corriente y normal, es abrir la puerta de tu casa. Y lo más peligroso todavía, y es que no me canso de repetirlo, que los haitianos ilegales están engullendo los frutos de la democracia dominicana. A mí me asombra que no este presidente, sino todos los presidentes en los últimos, qué sé yo, 25 años o anteriores, han pedido ayuda internacional para Haití. Legítimamente, porque es una forma de nosotros tratar de sacarle el bulto a un problema que no es de nosotros. ¿Verdad? Pero nosotros, lo que nosotros tenemos, esa democracia imperfecta y los logros que hemos tenido, o a medias, no lo hemos ganado nosotros. A nosotros nadie nos ha ayudado. Nada. Nadie nos ha ayudado, en ningún término. En las épocas más económicas, más delicadas. Nada. Yo recuerdo que los, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, a muchísimos países, y el Estado norteamericano, le condonó la deuda eterna. Excepto la República Dominicana. ¿Verdad? Entonces nosotros nunca nos ha ayudado a nadie. Al contrario. Muchas veces, en los años 60, después de la muerte de Trujillo, aquí era, o te porta bien, o te porta avión. ¿Verdad? Y no intervinieron. Pero eso fue en favor de la democracia dominicana. Todo lo que nosotros tenemos, nos lo hemos ganado nosotros, con mucho esfuerzo y sangre. Y sangre. Solamente hay que citar para decirte, ¿verdad? Y tú sabes cuál es mi origen militar. ¿Verdad? Los esfuerzos de izquierdas revolucionarias. Esa cuota. ¿Verdad? Y las suelgas. Y los movimientos. Esa fue cosa bien ganada. Pero, señores, para tú, para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, alcanzar la lucha del medio millón. Eso fue. Se hizo bajo mucha lucha. Claro. ¿Y quién hizo eso? ¿No ayudó a Rusia, Estados Unidos, Canadá? Esos mismos países. Se resolvieron a nosotros las de civil. Entonces, lo que hay que evitar es que esos frutos de nosotros se los trague esa migración ilegal, que no hay que decirte a ti, que yo creo que tú debes hacer un programa de eso, sobre cómo gravita esa presencia ilegal, ilegal, en la República Dominicana, en los presupuestos de salud, en la seguridad social, en el mercado del trabajo, que ya es un problema. Ahora mismo, el asunto del desempleo. En la educación, que ya se está hablando que hay estudiantes dominicanos que están sin cupo y, sin embargo, hay denuncias donde se dice que se está garantizando al extranjero y, sin embargo, al dominicano no hay cupo. Exactamente. Acaba de pasar en la ciudad de Bosch, creo. Entonces, fíjate, eso no hay ni siquiera que discutir. Yo creo que hay que hablarlo, porque hay gente que reclama. ¿Y qué es lo que tanto se habla? En general, que hay mucha teoría. Oye, eso es lo que crea la conciencia. Esa es la batalla en la conciencia del dominicano, que mayoritariamente está a favor de los intereses de la República Dominicana, demostrado en cualquier encuesta. Pero ahí se vio en la marcha patriótica, la presencia masiva también. La marcha patriótica es una muestra, pero yo lo que te digo es que esa es una batalla. Óyeme, hay gente que quiere decir que el temperamento dominicano está dividido en dos. Pero, ¿en dos en cómo? Yo creo que lo que están a favor, ¿verdad? Para no ser el nombre que le cabe, ¿verdad? A favor de esa situación. Es una minoría significativa. Yo no hablo de calidades, podrían tener calidades, pero es una minoría significativa. Y lo que están a favor de la dominicanidad, porque no es teoría, es que la están viviendo y la están sintiendo en todos los órdenes, ¿verdad? Es una mayoría aplastante, ¿verdad? Pero no ideológicamente. Por eso a mí no me gusta usar la palabra nacionalismo, que es legítima, sino yo uso dominicanismo. Que no quieren que se utilice ahora nacionalismo, porque lo quieren asociar con el racismo. Sí, pero está bien, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, personal, ¿verdad? Despojado de todos los andurriales, como dice el campesino. Yo te voy a decir una cosa. En la trinchera ciudadana, lo que hay que ejercer, la condición de ciudadano, la hay que ejercer, ¿verdad? Consciente de sus derechos y consciente de sus derechos. Pero vamos allá. ¿Por qué que esa migración ilegal, promovida por los que tú quieras, no creo que sea el Estado haitiano. El Estado haitiano no tiene capacidad ni para eso. Pero es el motor de las necesidades. ¿Sabes? El motor de las necesidades. Entonces, yo te pregunto a ti, le pregunto a los amigos del Evidente. Ven acá. El humanismo. La humanidad ha dado grandes saltos en el humanismo. Y es loable el humanismo. ¿Verdad? Con respecto al pueblo haitiano. Y el humanismo con respecto a nosotros. A esos jóvenes que se quedaron, a esos niños que se quedaron sin escuela. A esos pacientes enfermos dominicanos. Óyeme, que eso no es un regalo del gobierno. Nosotros pagamos impuestos para eso y para la seguridad también. Es con nuestros impuestos. A esa dominicana que le quitan una cama para darse a nuestra... Ahí no hay humanismo. Hay humanismo. Y yo creo, sinceramente, el dominicano ha sido demasiado complaciente. Demasiado pitalitario. Nosotros hemos dado hasta que duele. Hasta como decía la madre Teresa. Hemos dado hasta que duele. Entonces, el asunto ahora es... No es atacar al pueblo haitiano. Agredir al pueblo haitiano. Es defender el pueblo dominicano. ¿Verdad? Yo no... Ni soy racista, ni odio al... Ni a nadie. A ningún pueblo yo lo odio. ¿Verdad? Pero yo amo más a mi pueblo que a nuestro país. ¿Verdad? Tú sabías que los niños romanos aprendían primero. Oye, qué mucho decir. La palabra patria. Que la palabra mamá. Sí. ¿Eh? En ese sentido. Estamos hablando, óyeme. Porque mira, es que no podemos pensar, señores, en tremendismos. No podemos pensar en tremendismo. El tremendismo lo que hace de calificar nuestro propósito de defensa de la ciudad, de la República Dominicana. Tú sabes por qué. Porque esos tremendismos son inícuos. Inícuos en el sentido de que no son ciertos. El dominicano como cultura tiene el premio de la hospitalidad. Sí, totalmente. Esta semana yo recuerdo que fruto de las actividades donde yo he estado participando y de la educación que están recibiendo mis hijos. Sí. Uno que tiene dos años y medio, que no sabe leer, me ve y ve el escudo y ve a Duarte y me dice, papá, Quique Llano Valiente. Por eso mismo. Sin saber leer. Sí. Es que la fuerza. Quique Llano Valiente, papá. Esa es la fuerza. La fuerza que yo digo. Tú sabes que se discrita mucho entre los académicos. El problema de la identidad nacional. Que es un conjunto de factores, ¿verdad? Entre lo que está el territorio, la cultura. Yo digo que el principal, la geografía, el principal elemento de la identidad nacional es la cultura. La cultura dominicana. Y entonces un elemento fundamental dentro de esa cultura es ese, el amor a la nación. No lo trates de singularizar con una serie de elementos. No es el amor a la nación. Y eso está en la historia. ¿Qué es otro elemento de la identidad nacional? Tener una historia común que nos involucra a todos. Entonces, como tú dices, lo que se está tratando es de evituar la herencia. La herencia de esa cultura. Mira lo que pasó con el hijo tuyo. ¿Verdad? Pero es así. Como dice el himno, es el templo de amor cada pecho. ¿Verdad? Entonces no sé. ¿Cuál ha sido la obsesión realmente del pueblo dominicano? El elemento más persistente es la lucha por la libertad. Fundamentalmente, o interna o eterna, como tú quieras. Es la lucha por la libertad. Y en base a eso ha pagado grandes precios en su heroísmo permanente. El heroísmo dominicano es precisamente, precisamente es heroísmo dominicano. Es la riqueza del dominicano, de las mujeres y los hombres dominicanos. Es heroísmo. Yo recuerdo leyendo a los cronistas haitianos, a los cronistas haitianos de la guerra de independencia. Una crónica que hace un comandante de regimiento haitiano, Dorber Dorval se llamaba. ¿Verdad? Entonces él viene avanzando desde Asua, camino a la capital y como se dio la batalla del 19 de marzo, ellas variaron las resistencias y las lomas del número yéndose por Ocoa. ¿Verdad? Y entonces él va. Él es comandante del regimiento. Y él se pregunta en un momento, para que tú veas la fuerza de esa identidad. Se pregunta, pero ven acá. ¿Y qué le hemos hecho nosotros a esta gente? Tú sabes por qué. Él lo dice que en las trincheras dominicanas. Y cuando él habla de trincheras está hablando de los desfiladeros, ¿verdad? Sí. Del memiso. Él va ahí, de la isleta y el pinar. Y cuando él va ahí, dice, óyeme, ¿qué le hemos hecho nosotros a esta gente? Porque en las trincheras están llenas de mujeres y niños vociándonos insultos y tirándonos piedra y palo a los soldados. Esa es la dominicanidad. La dominicanidad viva en acciones concretas, no en idealismo. ¿Entiendes? Entonces, el gran pedimento que nos extraviamos, nos digregamos, es que no hay tremendismo. Simplemente, tú dirás, mucha gente da todo por perdido. Otros son pesimistas. Yo soy optimista. Y simplemente soy optimista no solamente porque conozco las fuerzas armadas dominicanas, sino que conozco el pueblo dominicano de donde emana la fuerza armada. Entonces, no hay tremendismo. Tú sabes lo único que hay que hacer. El cumplimiento de la ley no es apelando a antecedentes indeseados e indeseables del pasado. Señor, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la ley. Y es importante hacer conciencia, muy importante, a las autoridades que si usted estudia la historia dominicana, el pueblo dominicano aguanta de todo. Lo ha demostrado. Aguanta de todo. Pero el pueblo dominicano aguanta de todo hasta un día. Ese es el día que yo le llamo el día menos pensado, el día de la... Y es más. ¿Verdad? Entonces, yo creo, por ese sentimiento, mira a tu niño. Tú sabes lo que significa eso. Que las autoridades están obligadas a darle una respuesta legal a ese problema. Para evitar, conocedores de nuestra historia, de que el ciudadano corriente, normal, el compadre Pedro Juan, el Juancito Turcupey, asuma otra vía. Porque ahí sí nos van a condenar entonces. Los organismos internacionales y todo. ¿Verdad? Pero si el Estado cumple con su trabajo, que es responder a esos intereses en otros, entonces se evita eso. Se evita. Y no han fallado los controles militares para evitar este éxodo masivo del cual nosotros estamos pasando. Claro, claro que han fallado. Que han fallado. Porque como todo. Decía Mohri Janovich, un tratadista importante, en un libro famoso que se llama El Soldado Profesional, él decía que las Fuerzas Armadas son un reflejo de la sociedad donde se desarrollan. Naturalmente, ahí no se pueden dar los vicios que ocurren en la sociedad corriente. ¿Verdad? Bueno, pero entonces yo pienso que hay deflexiones técnicas. Por ejemplo, te voy a decir una cosa. Lo que está pasando en la frontera dominicana, la frontera dominicana no es ajena a las taras y los vicios de todas las fronteras del mundo. ¿Entiendes? Pero eso no es un argumento permisivo. La gran lucha de los mandos militares es contener y que no curran o disminuir en lo posible eso. Pero hay otras cosas que hay que hacer. Hay que aplicar la ley de migración. Aplicar la ley de migración. Pero eso no es para mañana. ¿Tú me entiendes? Porque tú ves, yo leí con gran satisfacción que se va a hacer un censo. Gran oportunidad para contar lo que no se cuentan. ¿Me entiendes? Totalmente. Que si se hace con premeditación y alevosía, digo yo. ¿Verdad? Entonces tú vas a ver cuántos ilegales tenemos. Pero fíjate, el problema no es tan solo que haya porosidad en la frontera. Que haya corrupción en la frontera. Que haya vicios en la frontera. Ese no es el problema básico. El problema fundamental es otro. Mira, te voy a poner un ejemplo sencillo. El asunto de las parturientas. Que se ha manipulado el humanismo. Muy bien. ¿Verdad? Recuérdate del gran dilema que produjo en los Estados Unidos con los hijos de los ilegales. ¿Tú recuerdas eso? Que repatriaban y repatriaban con tus muchachos y había, no, que la constitución dice que tienen que dejarse aquí. Cosa que cambió ya. Bueno, pero los repatriaban. Era un gesto de inhumanidad. Porque ese es otro problema. Que desde tiempos inmemoriales, la gran estrategia haitiana basamentada en los organismos internacionales ha sido la estrategia de la lástima. De eso han vivido. Sí, pero yo hay que hacer hincapié. ¿Verdad? Bueno, a mucha gente le da mucha pena. Pero a mí lo que me da pena, precisamente, es lo que eso produce en el pueblo dominicano. En nuestro pueblo, claro. Y ha manejado bien el presidente Abinader esta situación. Bueno, tú dices, él ha dicho cosas importantes. Yo mismo le he apoyado. Las cosas que le ha dicho de ese tema. ¿Verdad? De ese tema. Ahora, hay que seguir la cultura dominicana. ¿Cuál es la cultura dominicana? Que ya a la hora de la intención. ¿Qué se dice el presidente Abinader? Es un hombre cargado de buenas intenciones. De buenas intenciones. De buenas intenciones, ¿verdad? Pero también el pueblo dominicano dice, el fran español, que dice que el camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, hay que pasar a la sinergia. ¿Tú me entiendes? Que él tiene la intención, yo no la dudo, ¿verdad? No la conozco en su fondo. ¿Verdad? Es que él tiene la intención, sí, pero hay que pasar a la sinergia. Y un muro no va a resolver. No, el muro, no, no, no. Yo he dicho muchas veces. El muro es un aporte importante a la solución del problema. Pero eso no soluciona el problema solamente. Y si vamos a... Es un apoyo, un aporte real, ¿verdad? A la solución del problema en cuanto a la migración ilegal. ¿Verdad? Pero esa solución implica muchos otros factores del Estado y que involucra precisamente la voluntad política. Se necesita voluntad política. Tú ves la importancia más grande. Tú sabes quién yo pienso que le combino más. La marcha patriótica. ¿A quién? ¿Al gobierno? ¿Al presidente? Que le envió una señal. Porque si... No, no solamente señor. No. Porque hay otro juego que no se ve. Mucha gente dice, y hay gente que dice, que refiere que el presidente Abinader podría estar influenciado por la presión extranjera. ¿Entiendes? Entonces, es una forma de decirle a esos que están apostando desde fuera que hay solución dominicana para el problema haitiano. Decirle lo que piensa la gente. Le puede decirle en su interioridad, ¿verdad? Pero no soy yo. Mira lo que está pasando. Ahí viene una marcha en Santiago. Que voy por allá también. Sí. ¿Tú sabes cuál es el elemento fundamental de esa marcha? Porque todos conocemos el mecanismo de la marcha. Todo el mundo lo conoce. Por lo menos partidariamente. Ahí se barajan el picapollo, la que se oye. Pero ahí no hubo nada de eso. Absolutamente nada. Espontaneidad absoluta. Motus propios. Bueno, y tú quieres ver, para los que hablan de la marcha. ¿Quiere que te dé una cosa? Lo que yo vi. Lo que yo vi en esa marcha. Yo vi la riqueza, la potencia de la diversidad. Totalmente nada. De la diversidad. Porque ahí había una serie de personas de los más diferentes estratos sociales. De los credos diferentes, de partidos diferentes, individualidades importantes del país. ¿Verdad? Diciéndolo el mensaje de la marcha. Muy bien concebida. ¿Quién lideró la marcha? ¿Le lideró algún partido? No. Fue el Instituto Duarteano. ¿Verdad? Y entonces, fíjate lo que eso produjo. Lo que produjo. Pero mira las repercusiones. Se expresó el Washington Post. La ONU tuvo que pronunciar. Hasta el Papa. No quiero decir que a favor o no. Pero tuvieron que ver. O sea, ¿cuál era el ejército de la marcha? Que se viera. Que se viera. Que se vio tal vez. Yo utilizo algo un tanto poético. El pueblo dominicano siempre ha marchado. Y óyeme qué cosa, eh. Por la misma vía. Si tú te metes en YouTube y tú te enfocas procesos anteriores. Va a haber la misma marcha. En todas las épocas. Hacia el mismo sitio. ¿Verdad? Al baluarte. ¿Verdad? Que es simbólico, eh. Porque esa ruta de la calle del Conde, en honor al Conde de Peñalma, es la misma fruta que se usaba para transitar la fuerza. Desde la fortaleza Osama. ¿Verdad? Hacia la puerta. De la hasta aquí. ¿Verdad? Anteriormente, entonces esas marchas iban a dar la queja. Y yo lo concebí así. A nuestros patricios. ¿Verdad? A sacudir el sueño de la inmortalidad. Para dar la queja de lo que está pasando por mí. Pero esto no. Esta fue una marcha como articulación de la historia. Siempre ha sido así. Una respuesta a la comunidad. No. Era decirle a esos mismos muertos vivientes. ¿Verdad? Que viven en el insomnio. Insomnio de su grandeza. Decirle, eh. Miren. Miren. Aquí está lo que ustedes dejaron. Miren la semilla aquí. No es darle queja. Nosotros estamos embuidos. Le dijo la marcha. ¿Verdad? De los ideales. ¿Verdad? Que nos dieron patria. Eso es simplemente. Ya una última pregunta porque sé que usted tiene otro compromiso. Sí. ¿A usted no le gustaría aprovechar este momento donde la población dominicana está reclamando justamente una autoridad que enfrente esta situación como se debe enfrentar? Con la valentía que se debe enfrentar. Sí. Y con la gallardía que se debe enfrentar para defender nuestra soberanía. ¿En qué está su proyecto? Pero tú lo acabas de decir. Tú lo acabas de decir. Lo que tú dijiste es exactamente mi mensaje. ¿Verdad? Entonces, sí quiero decirle. Mira, sobre eso que tú hablaste de la política. Yo te voy a decir algo. Por mucho tiempo se pensó que ese tema de la nacionalidad, el tema haitiano, iba a ser un tema importante en la política. Y yo estoy convencido de que en las próximas elecciones, ese tema que ni siquiera se menciona, ¿verdad? Será determinante. Será determinante. Porque las uvas están maduras para eso. ¿Verdad? Y sobre todo por la necesidad del pueblo de elegir una voluntad política, como tú has dicho. ¿Verdad? Y yo repito. ¿Verdad? Una voluntad política que sirva a los grandes intereses nacionales. ¿Verdad? En el cúmulo de todos los grandes problemas, yo pienso que nosotros tenemos graves problemas. ¿Verdad? Y que las propuestas deben ser en base a eso. De forma artificiosa te está omitiendo el pueblo haitiano. Tú hablas de qué? De seguridad. Tú hablas de corrupción. Y todos son... El primero es la inseguridad ciudadana. Pero fíjate cómo esos tres factores están involucrados con el tema haitiano también. Los tres, los tres. Sí, porque ya hay información de bandas que han estado cruzando y que se han estado produciendo una serie de asaltos a nivel nacional que indican que tienen un entrenamiento que no ha sido un entrenamiento militar, que usan una serie de pasamontañas, que utilizan una serie de armas que no la tienen los militares. Entonces, yo te digo a ti eso mismo. Yo me remito a eso. De forma emblemática me remito. Yo pienso que hay que participar en la construcción de esa voluntad política. ¿Verdad? Yo como ciudadano, que mi tema ahora mismo con Quinta República, ¿cuál es? Frontera, migración haitiana y soberanía. ¿Ese es mi tema? Totalmente. ¿Eh? Por ahora es mi tema. ¿Verdad? Sí. Porque cuando llegue el momento de la definición, usted puede estar seguro, por mi naturaleza, que yo me voy a definir. Y no me voy a definir en base al problema del mercado electoral. Y así hay mucha gente en esa misma posición, ¿verdad? Entonces, yo pienso que va a ser un tema fundamental en las próximas elecciones. Y cuando digo fundamental, es de cuál de las opciones va a dar una propuesta adecuada a la gente. Y realista. Y realista y objetiva, más allá de la demagogia acostumbrada por mucho tiempo en la política dominicana. ¿Verdad? Entonces, eso va a ser así indefectiblemente. ¿Verdad? En cuanto a mí, ustedes, yo creo que la gente me conoce con mis virtudes y mis defectos. Yo soy un hueso duro de roer. ¿Verdad? A mí me pueden decir racista, me pueden decir lo que usted quiera. ¿Verdad? Lo que usted quiera. Yo soy anticuado. Yo soy fundamentalmente anticuado. Y todo lo que se me quiera decir con respecto a eso. ¿Verdad? Y no saben que eso me llena a mí de satisfacción. ¿Verdad? Sí. Yo lo que soy fundamentalmente dominicano. Y de lo único que estoy orgulloso de ser es dominicano. Y la república no perecerá. Como dice el lema de Quinta República, la nación ante todo. Y sobre todo, hay que volver a Capotillo. Al espíritu ciudadano de Capotillo. No al belicismo de Capotillo. Al espíritu ciudadano. Desde la fábrica, la industria, el consultorio, la escuela, el cuartel. ¿Verdad? Hay que volver a Capotillo. A esa situación ciudadana. Así mismo. Es bueno agradecerle por esta conversación tan fructífera. Y pronto nos verán por aquí también con otras novedades porque vamos a dar un seguimiento especial a esto que muchos medios de comunicación en la República Dominicana le dan de lado no sabiendo que hay una comunidad amplia que reclama esta clase de posturas y de informaciones. Así que gracias general por su tiempo y nos reencontramos en una próxima ocasión. Que pasen feliz resto del día. Bye bye.